Bueno gente, acá estamos, ay San Lorenzo, sobre el final, Yago Pikachu electrocutó al Cuervo, los ataques eléctricos son súper efectivos contra los Pokémones voladores y el Cuervo vuela, y sobre el final se le escapó un empate que hubiese sido muy importante para el ciclón, como tantos partidos que San Lorenzo logró ganar sobre la hora, en esta se le escapa por un penal pelotudo de la Roca Sanchez, ¿Qué se le va a hacer? Mucha bronca, mucha bronca por cómo luchó San Lorenzo el partido, por cómo se plantó en Brasil, con mucha personalidad, con mucha grandeza, con lo que tiene, con una rotación obligada del Gallego Insúa por varias lesiones, jugadores que no pudieron estar, porque sin Gattoni, sin Gastón Hernández, para mí los dos mejores defensores que tiene San Lorenzo, y hoy quedó demostrado, y sin el perrito Barrios, el desequilibrante, el que rompe una línea, el espíritu del mediocampo de San Lorenzo, y aún así, yo creo que mereció llevarse el empate, era un partido parejo, podía pasar cualquier cosa, porque también San Lorenzo tuvo alguna aproximación y momentos donde parecía que lo podía ganar, y el fútbol tiene estas cosas, y las va a seguir teniendo, se te escapa, entiendo la bronca, pero tampoco es un resultado decisivo, me parece que San Lorenzo todavía tiene chances al menos de clasificar segundo, en el grupo de la Sudamericana, y tuvo la mala suerte de que es verdad, Fortaleza es un equipo que está en un muy buen momento, es un equipo muy serio, y que mostró también su jerarquía, principalmente de mitad de cancha en adelante, en el partido lo noté mejor a San Lorenzo en el arranque, salió con mucha fuerza desde el comienzo, tuvo una aproximación de Vareiro, un gran centro de Luján donde Blandi no llegó, Ibraida la tiró por arriba exigido en el segundo palo, Fortaleza que hiciste, mostraba ser un equipo muy peligroso en ataque, mucha jerarquía en jugadores como Moisés, jugadores como José Wellington, que también en la mitad de la cancha jugaban muy bien, y tocaban, generaban algo distinto cuando tocaban la pelota, de hecho con el correr de los minutos cada vez se fue sintiendo más cómodo en el partido, el conjunto brasileño, y con una fatalidad, se termina de poner en ventaja, porque si bien hay un cabezazo en el primer palo, hay un rebote en un jugador de San Lorenzo, y cuando Luján quiere cerrar a Silvio Romero, que se arreglamía para meter el gol, la pelota le pega primero en el muslo, en la antepierna, y después en la rodilla, que descoloca batalla, y Luján en su propio barco se mete el gol en contra, para el 1-0 de Fortaleza, que cayó ciertamente de sorpresa, si bien había mejorado un poco en el partido, tampoco es que le había generado situaciones claras de gol, pero San Lorenzo se repuso rápido, una jugada un poco sencilla, donde combina Luján con Elías, buen centro de Elías, hoy por derecha, otra vez, pero esta vez jugando con Luján, cambió un poco la fisionomía del equipo de Gallego Insúa para este partido, y la verdad, no puedo decir que le salió mal, me pareció que San Lorenzo jugó el partido como había que jugarlo, el centro es muy bueno, y muy bien Maroni, Maroni de volea pone el empate, la llega a tocar el arquero Ricardo, pero nada pudo hacer, se clava casi en el ángulo la pelota, un golazo de Maroni, que me parece todavía el jugador a recuperar para el Gallego Insúa, porque es un chico que tiene cierto recorrido, las inferiores de Boca, en talleres le fue bastante bien, en un momento parecía que en Boca podía rendir, pero al final no, y ahora recala en San Lorenzo, donde hasta ahora fue poquito y nada. A partir del empate, nuevamente Fortaleza gana un segundo aire, va a buscar el partido, va a buscar hacerle daño a San Lorenzo, y se lo hizo, más que nada en el espacio que había entre Braida y Campi, no jugó bien Campi, se notaron los cambios en la línea de 3 de San Lorenzo, se filtró fácil Pocchettino, tiró un buen centro atrás para Silvio Romero, que convirtió el 2 a 1, en un partido que era dinámico de ida y vuelta, con muchas aproximaciones de gol, donde parecía que podía pasar algo en cualquier momento, y Fortaleza lastimaba mucho a San Lorenzo en ese espacio, la espalda de Braida, que le hacía mucho el 2-1, Campi no podía ayudarlo tampoco, no lograba hacerle ese respaldo, y claro, cuando vos tenés también a Blandi y a Vareiro, ninguno de los dos te va a volver mucho, entonces ahí había como un hueco, que ni Maroni tampoco lo llevaba a ayudar, porque si no lo dejaba muy solo a Perruzzi, tuvo inconvenientes por ahí San Lorenzo, y encima el lateral Santos, hubo un buen partido, no pudo solucionar ese problema en el primer tiempo el ciclón, lo atacó bastante por ahí Fortaleza, pero tampoco sin generarle mucho peligro a batalla, el mediocampo se volvió una zona de tránsito muy dinámico en los primeros minutos, tuvo una también Maroni pateando de afuera, que le tapó bien Ricardo, el arquero de Fortaleza, te daba esa sensación de que Fortaleza era un poco superior, cuando atacaba con este chico Santos, y por el lado de Braida de la defensa, pero tampoco es que lo estaba pasando por arriba, ni mucho menos, es una diferencia de que Fortaleza tiene jugadores de más jerarquía que San Lorenzo, más dinero, también es un equipo trabajado, porque el proyecto de voz boda en Fortaleza, viene desde hace ya un par de años, y está dando sus frutos, con buenas campañas en el Brasileirao, y otra vez jugando torneo internacional, porque Fortaleza viene del repechaje de la Copa Libertadores, que pierde con Cerro Porteño, que se metió en la sudamericana por haber salido decimocuarto, como a veces pasa con algunos equipos, ahora, en el segundo tiempo, Isla mete a Leguizamón y a Bombergar, y le da resultado el cambio, le da resultado, sale Blandi, sale Perruzzi, y para el mediocampo, para el equipo de otra manera, Leguizamón le empezó a dar una mano a Braida con el retroceso, y ahí Santos se apagó, y Bombergar, te participa de la jugada del gol, del empate, porque, el centro de Bombergar es muy bueno el segundo palo, cargó Maroni por atrás, que ganó muy bien, mete el 2-2, pero además, había varios jugadores de San Lorenzo en el área, cargó Elías, cargó Leguizamón, obviamente también estaba Vareiro, entonces, queda demostrado también, que el equipo de Insuba, cuando tiene que ir a buscar, sabe cómo generar peligro de gol, a veces muchos se quedan con, bueno, San Lorenzo se defiende, se tira atrás, todo atrás de la línea de la pelota, y en ataque, bueno, después vemos, y no es tan así, porque cuando está en desventaja, sabe cómo generar daño, sabe cómo, llegan al gol, cuando se lo propone, y a veces toma riesgos, y creo que este era un partido también, como, para tomar ciertos riesgos, porque defensivamente, era prácticamente, la defensa suplente, o sea, solo Rafa Pérez es titular, de esa línea de tres, y bueno, nada, ya dije que se notó, igualmente, a partir del empate, San Lorenzo un poco retrocedido, tuvo esa jugada, de Leguizamón, saque de batalla, volea, pica solo, mano a mano, con un jugador de fortaleza, salió a cualquier lado, el arquero, y Leguizamón, se la logra ganar, le pega la pelota, en el pecho del arquero, no en manos, ni a patadas, y en el rebote, en vez de tocarse la Bombergar, quiere definir él, le pega mordido, mal, se apuró, por ahí se puso nervioso, en que tenía que rematar rápido, porque si no, el arquero volvía a posición, y desperdició una chance importante, ahí San Lorenzo, si bien retrocedió un poco, tenía alguna llegadita, y no pasaba sobre saltos en defensa, más allá de defender mejor, existieron un par de errores, fulle boludos, un posible penal pelotudo, por un agarrón, en un córner que, si tienen ganas de cobrártelo con VAR, te lo pueden cobrar, si te quieren cagar, así que, tampoco, o sea, no escude mucho, no, me cagaron, no, si te querían cagar, te cobraban ese penal, tuvo, igualmente, alguna, también, aproximación, con, con Bombergar, que luchaba, quedó muy solo, después entró, Irala por Maroni, que estaba cansado, Herrera por Luján, cambios lógicos, dentro de todo, por la situación, no entró bien, Irala, es verdad, Herrera poquito, pero bueno, también es verdad, son pibes, no tenía mucho más para poner, este, Insú a los sumos, que se yo, en vez de Irala, ponerlo a Rosané, pero, con el diario del lunes, porque no, no entró bien, Irala cualquiera, los cambios a Vosboda, obviamente, Fortaleza al tener más recursos, tiene más jerarquía en el banco, te entra Pikachu, te entra Hércules, Tiago Gallardo, que era, jugador importante en el Inter de Porto Alegre, Lucero, que hasta hace poco estaba en el Colo Colo, estuvo en Vélez, entonces, ahí también un poco te hace la diferencia, y se fortalece en los últimos minutos, lo fue metiendo a San Lorenzo cada vez más atrás, pero sin generarle mucho peligro, hasta que, ya en el tiempo de descuento, hablando de penales pelotudos, ay, la Roca Sánchez, ay, la Roca Sánchez, complicado, es un acto reflejo para mí, pero son actos reflejos que hay que erradicar por completo, esto de meter, de meter, de dejar la manito, la mano, así, atrás, van a tirar el centro, atrás las manos, siempre mejor que, bueno, que pase el centro de última, y que el otro jugador, defina, que terminar regalando un penal, muy, muy verde, la Roca Sánchez, muy verde, después encima protestando, ganando de una amarilla, por protestar, Roca, dale, te pegó en la mano, lo vimos todo, o sea, lo vio bien el árbitro, y si no, es un penal absolutamente de bar, donde te lo cobran igual, y ahí apareció Yago Pikachu, metió el impactrueno, e hizo, pedazos a la ilusión de San Lorenzo, de al menos llevarse un punto, que merecía de Brasil, que merecía, electrocutó al Cuervo Yago, pelota para un lado, batalla para el otro, y se puso otra vez en ventaja, Fortaleza, tuvo sobre el final, en un córner, un cabezazo de Bomberga, que tapó el arquero, y si bien luchó, se plantó bien el Brasil, al equipo de Insúa, insisto, que tantos partidos, supo ganar sobre la hora, hoy otra vez contra Fortaleza, le vuelve a dar, una cucharada de su propia medicina, y se lo gana en el final, tiene igualmente, que quedarse tranquilo, el equipo de Insúa, que depende de sí mismo, para salir segundo del grupo, nuevamente, demostró Fortaleza, ante una parada difícil, contra el rival del mismo nombre, y mejor cierro el análisis, antes de que empiece, con las pelotudeces, de decir que Hércules, es un jugador fuerte físicamente, que Moisés abrió las aguas, de la defensa del ciclón, y que Pikachu, nuevamente, con un impactrueno en el final, electrocutó al Cuervo, y ganó el partido, ganó Fortaleza, 3 a 2, San Lorenzo, tuvo un buen, o sea, jugó bien dentro de las limitaciones, dentro de la rotación, me parece que con todos los titulares, si estaba Gatón, y si estaba Gatón Hernández, y si estaba el Perrito Barrio, la historia hubiese sido otra, San Lorenzo, demostró que, que está a la altura, todavía depende de sí mismo, porque tiene dos partidos local, Palestino, y Estudiante de Mérida, y yo no creo que Palestino, gane, los tres partidos que quede, o sea, no gane los dos partidos, tiene que jugar con Estudiante de Mérida, en Venezuela, tiene que visitar a San Lorenzo, y después tiene que jugar contra Fortaleza, San Lorenzo, creo que con el diario de Luna, depende de sí mismo, lo que sí, atento, la diferencia de gol, que puede llegar a ser un factor importante, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten, qué les pareció el partido, si lo ven a San Lorenzo clasificando, al menos como segundo, a 16º de final, yo creo que sí, yo creo que se va a terminar imponiendo, va a ser una final contra Palestino, en junio, cuando se dé esa fecha 5, va a tener que estar atento igual, al partido de Palestino, contra Estudiante de Mérida, que juegan mañana jueves, y tranquilo, creo que San Lorenzo sigue peleando, en todos los frentes, y no hay que desesperarse, lo leo en los comentarios, debatimos como siempre, muchísimas gracias, y hasta la próxima.